El tambo se prepara para vivir el suceso más impactante del año. Llega el evento que despierta tus sentidos. Carnaval de Negros y Blancos 2017. 3 de Enero, tu mente y tu cuerpo vibran. Con la presentación de los Beatles de Yo Me Llamo en Tambo Rock. Enero 4, desfile del carnavalito, alegría y diversión total en el sexto encuentro de juventudes. 5 de Enero, música y belleza en un mismo escenario. Desde Perú, la orquesta femenina Agua Bella. Agua Bella. Y con ellas, Son Sabanero. Y Génesis Internacional. 6 de Enero, espectacular desfile magno y sensacional remate con la orquesta, Los Tupamaros de Colombia. Alternando con la orquesta, La Real Sociedad. La Real Sociedad. Pató en el Vino. Carnaval de Negros y Blancos, del 3 al 6 de Enero. No puedes dejar de vivirlo. Invita, Juan Pablo Barrera Fajardo.